Con ocho canciones de rock pesado, el grupo Cazador Nocturno logró la grabación de su primer álbum llamado Al Fin del Tiempo, una de las obras dentro. Uno de los puntos más altos de cualquier músico es poder llegar a presentar su material, sus ideas a través de un disco, lo cual es lo que, gracias a este disco, lo que pensamos presentar. El grupo comenzó en Pérez Celedón como una banda de rock, luego de varios conciertos en la zona sur. Decidieron moverse a San José y ampliar su horizonte artístico. El disco fue producido en San José por la misma banda con ayuda de Juan Pablo Calvo. Esta gran aventura inició en el 2017 con la grabación de la batería con el generaleño Daniel Ramírez, lo cual hizo en Tres Ríos. Los siguientes instrumentos fueron grabados en San José, ejecutados por Raúl Rojas y Alan Lacayo, músicos también generaleños. La guitarra y el bajo terminaron de definir el sonido del material. Creo que el proceso más difícil y hasta estresante fue grabar las guitarras porque Alan y yo quisimos, digamos, aventurarnos a grabar las guitarras por cuenta propia. Buscamos mucha información, vimos muchos videos de cómo llegar a poder grabar y lograr un sonido que queríamos presentar. Y fueron una de esas cosas que es más fácil decir que hacerlas. Ahí fue donde empezamos a ver que no todo era tan fácil como pensábamos. Sinceramente para mí fue una experiencia inolvidable. Yo ya había tenido una experiencia muy pequeña de grabar una canción en un estudio, pero no era nada profesional, era algo muy así de una casa. Pero llegar a un estudio de ese nivel y tener que trabajar como se debe, ¿verdad? Con los tiempos. Ponerle mucho esfuerzo y dedicación a las canciones. Tenemos tiempo de tocarlas. Años. Nosotros quedamos muy contentos con el sonido final, aunque bueno, no tenía la voz, ¿verdad? Entonces, ya en el momento en que llegó Dines a grabar y escuchamos ya la mezcla final, ya es diferente, ¿verdad? Ya uno como músico escucha la mezcla y escucha todo, cómo quedó, ¿verdad? Y queda en la cabeza de uno cómo fue el proceso desde el inicio, ¿verdad? Que no había nada a ya escuchar todo el sonido. La voz quedó bien, los solos, la batería. O sea, es como una sensación indescriptible. A este proceso se unió un cantante herediano, Denis Hernández, quien terminó la etapa de grabación. El proceso del disco fue de largo, estuvo segmentado en varias partes, baterías, bajos, después guitarras y al final la voz y después toda la masterización y la cuestión, que es cuando ya se mezclan todos los sonidos y ya queda el producto final. La idea es que el grupo represente lo que hizo en estudio, lo que hicimos en el disco, lo represente en vivo. Que la gente no diga que nosotros hablamos diferente. Yo sé que Casar Doctor 1 sí toca en vivo como toca en estudio, porque sí tuvimos la oportunidad de hacerlo un chivo, pero con la práctica, la disciplina, pues lograr ese tipo de que no haya un... Mira, esa gente no suena tan bien en vivo como suena en estudio. Nada que ver el disco de estudio con lo que hacen aquí. La banda también juntó sus ideas para realizar el arte que acompaña el material. Justamente David Cubero terminó darle la identidad al material con una portada inspirada en el arte clásico de Caraballo. La banda trabaja en próximas fechas para promocionar su material en vivo en el país. Los conciertos de presentación que vamos a hacer, o sea, estamos muy emocionados por hacerlos, ¿verdad? Y queremos sentir ya esas canciones en vivo, o sea, ya necesitamos esa energía que suene en el disco que también se proyecte a la audiencia. El álbum completo puede ser escuchado en todas las plataformas streaming disponibles.